Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia dice que está comprometida a evitar un conflicto nuclear. Rusia dijo el miércoles que está plenamente comprometida con la prevención de un conflicto nuclear y que evita un enfrentamiento que este tipo entre las potencias en su máxima prioridad. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Reafirmamos plenamente nuestro compromiso con la declaración conjunta de los líderes de los cinco estados poseedores de armas nucleares sobre la prevención del conflicto nuclear y la evitación de una carrera armamentística a partir del 3 de enero de 2022, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia emitieron en enero una declaración conjunta en la que afirmaban su responsabilidad para evitar un conflicto nuclear. Por otro lado, vamos con más información. Rusia reactiva pacto para exportar cereales de Ucrania. Moscú había suspendido indefinidamente el acuerdo en protesta por la arremetida con drones en su flota militar en Sebastopol el sábado pasado. Los envíos de granos continuarán a partir de este miércoles. Rusia considera que las garantías que recibió hasta ahora parecen suficientes y renauda la aplicación del acuerdo. El presidente de Turquía anunció también la renaudación del transporte de cereales ucranianos este miércoles a través del Mar Negro. El ministro de Defensa ruso llamó a su homólogo turco para informarle que los envíos de granos continuarán a partir de las 12 de hoy. Tratando de salvar el pacto, Turquía, que junto a la ONU fue la mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado el pasado 19 de julio por ambos bandos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. 12 buques cargados con grano preparados para que salgan por el Mar Negro a pesar de que recordemos Rusia decidió salirse de los acuerdos de exportación que firmó con Ucrania el pasado julio. Desde el Kremlin advierten que poner estos buques en navegación sin su colaboración es peligroso. Rusia anunció este sábado que suspende su participación en el acuerdo internacional que permite exportar cereal a través del Mar Negro. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, dijo que la medida es la respuesta a un ataque masivo de drones contra su flota en la rada de Sabastopol, en Crimea. El Ministerio de Exteriores ucranianos acusó a Moscú en cambio de usar un falso pretexto para suspender el pacto de exportación de cereales. Este acuerdo de exportación del grano se firmó en julio pasado entre Naciones Unidas, Rusia, Ucrania y Turquía. Desde entonces 9 millones de toneladas de cereales ucranianos han ingresado a los mercados globales. Vamos a escuchar a Ben Hodges, quien es exgeneral de Estados Unidos y ahora asesor de la organización Human Rights First. Escuchemos. Detener el flujo de cereal afecta a millones de personas. Lo necesitan. Viven en África, Oriente Medio, Asia. Así que ahí es donde van a pagar el mayor precio. Obviamente hay un factor económico que afecta a Ucrania, que es quien exporta ese grano. Pero el precio más alto lo van a pagar millones de personas que, una vez más, van a tener que buscarse la comida que necesitan. Creo que también es importante para Turquía. El presidente Erdogan juega un rol clave. Fue el mediador en el pacto del cereal. Su reputación está en juego. Se las arregla para relacionarse con ambos lados porque ha mantenido lazos tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky. Un anuncio de Rusia que genera naturalmente inquietud internacional y queremos ampliar la perspectiva. Lo hacemos con el periodista Andrés Maurenza en Estambul. Andrés, saludos. La primera pregunta es por qué Rusia ha tomado esta decisión. Bien, el acuerdo que estaba firmado este verano tenía una vigencia de 120 días, así que el 19 de noviembre debía renegociarse una prórroga. La ONU estaba presionando a Rusia, que ya había manifestado antes de hoy en varias ocasiones su disconformidad de cómo estaba funcionando y aunque ahora alega que son razones de seguridad, que no puede garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Después de este ataque, la realidad es que probablemente Moscú siente que no está sacando ningún beneficio de este pacto, mientras Ucrania sí lo está haciendo. De hecho, se había pactado también retomar la exportación de fertilizantes rusos y esto no ha ocurrido de momento, entre otras cosas porque la principal tubería para la exportación pasa por territorio ucraniano y Kiev no quería que se retomase. Putin también se ha quejado de que los cereales no van a los países más afectados, sino a los más desarrollados y en cierto modo, es verdad, cerca de la mitad del cereal que ha salido de Ucrania a través de este corredor va a Europa y solo un 35% a Asia y África, pero fuentes europeas nos han explicado que lo que ocurre es que buena parte de este cereal que viene a Europa luego es reexportado, especialmente al norte de África y a países de Asia. De hecho, me decía esta fuente que este año la Unión Europea ha reducido su importación de cereales ucranianos respecto a anteriores años y de hecho está exportando más a países de Asia y África. Un largo camino para un producto que es vital importancia. Aquí se habla todo esto, Andrés, como comprenderás, de una crisis en ciernes, pero ¿es una crisis a escala global realmente? Bueno, hasta ahora habían salido ya más de 9 millones de toneladas de cereal, que es casi la mitad del cereal que estaba bloqueado en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Es decir, que estaba funcionando muy bien y de hecho aquí en Estambul, donde está el centro de monitorización, hay enormes filas de buques que están esperando a que se les autorice la entrada en el Mar Negro y en el corredor ucraniano. Es decir, como digo, estaba funcionando realmente bien y los expertos consideran que esto había tenido un efecto positivo porque había servido para aliviar el alza de precios, a reducirla incluso un poco. Con todo hay que tener en cuenta que la crisis de los precios de los alimentos en todo el mundo va más allá de la guerra de Ucrania. Se debe a diversos factores que se vienen acumulando en los últimos años y por eso el precio de los alimentos sigue siendo alto. Pero desde luego, si el corredor del grano deja de funcionar, esto se añadirá a los anteriores factores y será una muy mala noticia que contribuirá muy negativamente a los precios de los alimentos principales, ya que Ucrania es uno de los principales productores de grano del mundo y la principal forma de exportación que tiene es a través del mar, a través de este corredor. Un total de 12 buques cargados de granos salieron de los puertos ucranianos del Mar Negro a pesar de que Rusia se retiró del acuerdo negociado con la ONU el fin de semana, según dijo el ministro de infraestructura de Ucrania. El funcionario indicó que las Naciones Unidas y Turquía inspeccionarán los barcos en un proceso que se realiza actualmente en Estambul. Agregó que Rusia ya había sido notificada de la situación. Por su parte, el Kremlin asegura que el acuerdo de granos es peligroso si Moscú no está presente, mientras los precios del trigo y el maíz se dispararon este lunes en los mercados mundiales de materias primas. Nacho, esta ofensiva, mini ofensiva, como la podemos llamar de este lunes, viene luego de un fin de semana muy agitado en el terreno militar. Hay que recordar que el día sábado Rusia acusó a Ucrania de atacar en su base en Sebastopol, en Crimea, algo que el gobierno ucraniano negó, pero Rusia aseguró y argumentó que por eso ellos suspendían este acuerdo para los granos, para poder sacar todos estos alimentos de Ucrania y tener un paso seguro por el mar negro. Se están tratando de hacer todo lo posible. Ha sido condenado el día domingo por organizaciones internacionales y otros países, pero este lunes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.